Un cordial saludo a toda Bucaramanga, a los hombres y las mujeres de Bucaramanga. Juntos pudimos hacerlo. Este es un mensaje del ingeniero Rodolfo Hernández, quien se dirige a ustedes con estas palabras. Celebro este gran triunfo y lo comento con todos los que han venido trabajando durante dos años, día y noche, con todo su esfuerzo, dedicación y amor por estos ideales. Gracias, agradezco de todo corazón a la gente de mi campaña, que son los verdaderos arquitectos de esta victoria. Esta victoria no es mía, es de los votantes, de todos los bumangueses que acaban de escribir la página más hermosa de toda la historia de nuestra ciudad al derrotar a la corrupción y sus representantes. Quiero informarles que no habrá celebraciones suntuosas ni gastos superfluos que terminen pagando los bumangueses. No vamos a embriagarnos con la soberbia de un triunfo electoral. Nos ponemos a trabajar ya mismo para construir y reconstruir nuestra querida Bucaramanga y para llevarla hacia el destino de dignidad, trabajo, educación y cultura que sus hijos se merecen. Invito a los representantes de todos los gremios y a las fuerzas vivas de Bucaramanga, a los rectores de las universidades y a los medios de comunicación, a una reunión que les estaremos indicando fecha y hora para escuchar sus aportes y sugerencias al programa de gobierno de lógica, ética y estética que implementaremos desde el 2 de enero a las 7 de la mañana. Juntos hemos conseguido esta victoria. Juntos vamos a trabajar por una Bucaramanga con lógica, ética y estética. Los invito a ser protagonistas de este futuro que comienza aquí y ahora. ¡Acompáñenos! ¡Juntos podemos hacerlo!